El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. Cuento 4 Lo que al morirse dijo un genovés a su alma. Un día hablaba el conde Lucanor con su consejero patronio y le contaba lo siguiente. Patronio, gracias a Dios yo tengo mis tierras bien cultivadas y pacificadas, así como todo lo que preciso según mi estado y, por suerte, quizás más, según dicen mis iguales y vecinos, algunos de los cuales me aconsejan que inicie una empresa de cierto riesgo. Pero aunque yo no siento grandes deseos de hacerlo, por la confianza que tengo en vos, no la he querido comenzar hasta hablaros, para que me aconsejéis lo que deba hacer en este asunto. Señor conde Lucanor, dijo patronio, para que hagáis lo más conveniente me gustaría mucho contaros lo que le sucedió a un genovés. El conde le pidió que así lo hiciera. Patronio comenzó. Señor conde Lucanor, había un genovés muy rico y muy afortunado en opinión de sus vecinos. Este genovés enfermó gravemente y, notando que se moría, reunió a parientes y amigos y, cuando éstos llegaron, mandó llamar a su mujer y a sus hijos. Se sentó en una sala muy hermosa, desde donde se veía el mar y la costa, hizo traer sus joyas y riquezas y, cuando las tuvo cerca, comenzó a hablar, en broma, con su alma. Alma, bien veo que queréis abandonarme y no sé por qué, pues si buscas mujer e hijos, aquí tienes unos tan maravillosos que podrás sentirte satisfecha. Si buscas parientes y amigos, también aquí tienes muchos y muy distinguidos. Si buscas plata, oro, piedras preciosas, joyas, tapices, mercancías para traficar, aquí tienes tal cantidad que nunca ambicionarás más. Si quieres naves y galeras que te produzcan riqueza y aumenten tu honra, ahí están, en el puerto que se ve desde esta sala. Si buscas tierras y huertas fértiles, que también sean frescas y deleitosas, están bajo estas ventanas. Si quieres caballos y mulas, y aves y perros para la caza, y para tu diversión, y hasta juclares para que te acompañen y distraigan. Si buscas casa suntuosa, bien equipada con camas y estrados, y cuantas cosas son necesarias. De todo esto, no te falta nada. Y pues no te das por satisfecha con tantos bienes, ni quieres gozar de ellos, es evidente que no los deseas. Si prefieres ir en busca de lo desconocido, vete con la ira de Dios, que será muy necio quien se aflija por el mal que te venga. Y vos, señor Conde Lucanor, pues gracias a Dios estáis en paz, con bien y con honra. Pienso que no será de buen juicio arriesgar todo lo que ahora poseéis para iniciar la empresa que os aconsejan, pues quizás esos consejeros os lo dicen porque saben que una vez metido en ese asunto, por fuerza habréis de hacer lo que ellos quieran y seguir su voluntad. Mientras que ahora que estáis en paz, siguen ellos la vuestra. Y quizás piensan que de este modo podrán medrar ellos, lo que no conseguirán, mientras vos viváis en paz. Y os sucedería lo que al genovés con su alma. Por eso quiero aconsejaros que mientras podáis vivir con tranquilidad y sosiego, sin que os falte nada, no os metáis en una empresa donde tengáis que arriesgarlo todo. Al conde le agradó mucho este consejo que le dio Patronio. Obró, según él, y obtuvo muy buenos resultados. Y cuando don Juan oyó este cuento, lo consideró bueno, pero no quiso hacer otra vez versos, sino que lo terminó con este refrán, muy extendido, entre las viejas de Castillas. El que esté bien sentado, no se levante. YouTube y Spotify. Adquiere mis novelas en Amazon.